Drones y simuladores comparten espacio estos días en la sala polivalente del Pozo Soto en unas jornadas en las que casi una treintena de niños de 6 a 14 años aprenderán el manejo y funcionamiento de estos aparatos. Unas clases teórico-prácticas de las que, eso sí, ellos tienen claro cuál es su parte favorita. Manejar los drones, sobre todo me gustan los pequeños porque hoy los manejemos y yo para mí lo manejé bien. Sí, hacemos en los simuladores, manejamos drones y cositas así. El monitor Oscar nos contó que pilotar un drone pequeño era difícil pero hoy los pilotamos de verdad y era bastante fácil. Se trata de la primera edición de un proyecto organizado por el Círculo Aeronáutico Fernández Duro de la Felguera y que ha sido posible gracias a la colaboración de la recién creada Asociación Asture FPV. Unos cursos que además de ayudarles económicamente, les permite darse a conocer y difundir una de sus pasiones. Un club reciente que acabamos de nacer hace poco y aparte de estos cursos también damos los de drones en las aulas del Círculo por toda Asturias en institutos y bueno, de momento una aceptación muy buena por parte de los chicos y estamos muy contentos. Una gran aceptación que esperan poder repetir en próximas ediciones. Gracias. Gracias.